¿Por qué hay pescado? ¿Por qué hay pescado? ¿Por qué hay pescado? ¿Por qué hay pescado? ¿Quién quiere nadar? ¿Saben nadar de espaldas? ¿De espaldas? ¿Puedes nadar de espaldas? ¿Es qué? Te pregunto ¿De estos o no es muy? ¿Cuál? Dame tu papá ¿Cuál es el papá? Dame un pituitito Quiere grandes él A ver, vamos a tirar ¡Gracias!